La edición 29 de la Carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó ya es historia, pero quedan muchos recuerdos en la mente y en los corazones de los que estuvieron en ella, como olvidar aquellos minutos previos al desafío, como olvidar aquellos rostros con ilusión pero al mismo tiempo con nerviosismo, como olvidar el canto fervoroso del himno nacional al filo de las 7 de la mañana, el banderazo del presidente de la república y la salida de todos los desafiantes, mujeres y hombres con el deseo de conquista. La edición 29 de la Carrera Campo Traviesa dejó momentos únicos, la coronación de un rey y de una reina, Juan Ramón Fallas que luchó contra su hermano durante toda la carrera pero que al final logró superarlo, cruzar de primero esa meta que ya había pasado como número uno cinco veces atrás, pero la sexta es la que supo mejor, pues lo dejó en solitario con seis estrellas, el único, el único rey del Chirripó. Y yo pensé, le di cacería a mi hermano que venía a 20, 30 segundos del kilómetro del Llano Bonito, comencé a apretar, yo sabía que él estaba un poco lento para bajar, ya lo que fue en el límite lo alcancé de ver, le venía y apreté los últimos tres, cuatro kilómetros en montaña para darle cacería y después aproveché lo que es la calle Elaste donde me estoy preparando para la maratón de Boston y ahí logré sacarle la ventaja. Su hermano fue segundo, Juan Luis Fallas pasó la meta en el puesto dos, pero la imagen lo dijo todo, la rivalidad quedó en la carrera, en la montaña y se impuso la sangre. El abrazo de hermanos en la meta, el abrazo del campeón para el segundo puesto. Al principio él hizo unos jaloncillos, lo aguantamos, del grupo íbamos, ahora fue un grupo como de cinco corredores donde iba Jeremy, Johnny, Abraham, iba Ramón y yo, y íbamos ahí, Ramón jalaba brillo y ahí íbamos nosotros guindados para sostener el ritmo, para ver cómo aguantábamos trepar, pero sí íbamos trepando, perdiendo unos minutos, unos segundos, no era un buen tiempo para el ascenso. Y cómo olvidar al tercer lugar, el que muchos ponen como el futuro de la carrera. Abraham Serrano se fajó contra las leyendas, desafió a los fallas y conquistó el bronce. Poco a poco se va, volví a lograr mejorar el tiempo, esta vez les di guerra muchísimo más rato, llegar arriba con ellos. Yo creo que es un logro ya, saber que puedo correrles de tú a tú por lo menos en el ascenso, por lo menos dos kilómetros en el ascenso me mantuve junto a Juan Luis, cuando Juan Luis venía de primero, yo venía de segundo. Ya después Juan Ramón nos alcanzó, venía desenvolviéndose muy bien, venía bajando muy bien y ellos hacen diferencia en el descenso definitivamente, ellos tienen mucha técnica. Pero si Juan Ramón es el rey, la reina es solo una. Andrea Zanabria, la de Sitio Gilda, la que se quitó el favoritismo un día antes, pero que su condición innata la llevó a bañarse de oro por octava vez en la historia. Andrea es leyenda, Andrea será recordada como la monarca por excelencia, ocho títulos de campeona, Rosibel Salazar fue la segunda dama en demostrar su gran nivel en el cerro. Ya pasó la 29, las imágenes también pasarán a la historia, aquellos que compartieron el triunfo con su familia, aquellos que llegaron casi desvaneciéndose, aquellos que montaron el show en la meta. El cerro les dijo hasta luego. En un año, otra vez las puertas se abrirán para 225 atletas. En ese momento será la edición 30. El desafío, desde ya, fue lanzado.